Bien, pues hoy le dan la bienvenida a nuestro hoy representante también en la voz de Azteca 1, a Carlos Mendiola, que nos va a platicar un poco acerca de esta pues maravillosa experiencia que tuvo al iniciar esta presentación, este, podríamos llamarle concurso. Bienvenido, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Y yo encantado de venir aquí a platicar con ustedes. Sí, hombre, qué emocionante, se siente uno emocionado cuando ve a un paisano que está buscando destacar en el arte y en este caso, pues en la música, en el canto. Ojalá que pudiéramos tener ya aquí a un artista en los próximos años. No es fácil, está muy competido. Platicábamos aquí antes de entrar al aire la gran competitividad que hay hoy a nivel mundial y nacional. Así es que, Carlos, pues, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Por qué entras tú al canto? ¿Desde cuándo? ¿Desde niño? ¿Recientemente? ¿Cómo entraste? Híjole, pues, pues mi historia es un poco como graciosa, un poco chistosa. Este, a mí sí me gustaba cantar, pero yo no sabía que cantaba. O sea, no lo tenía tan presente. Solamente yo cantaba con mi papá, porque a mi papá le gustaba mucho, le gusta tocar mucho la guitarra. Entonces, yo con mi papá, desde que estaba más chiquito, él tocaba y me ponía... Yo me acuerdo que antes ellos eran, pues, los cancioneros, antes de que existieran las letras en intermedia, ¿sí? Que no era tan común que la buscaras en algún aparato. Entonces, mi papá tenía muchos cancioneros. Yo los tengo por ahí en la colección. Yo me acuerdo mucho de eso. O sea, que hasta olían a... No sé, hasta tenían un papel. Ajá, muy peculiar los cancioneros. Entonces, pues, mi papá tocaba la guitarra y yo ahí leía la letra. Entonces, me decía, a ver, inténtalo. Y ahora íbamos a intentarlo en este tono y así. Y yo ahí cantaba. Yo ahí sí tenía presente que cantaba. Y solamente, pues, mi mamá y mi papá sabían. Pero a mí, pues, me daba mucha, mucha pena el cantar. Porque, pues, siempre he sido como muy extrovertido y me gusta andar moviéndome para todos lados. A mí me gusta también mucho bailar. Entonces, como que siempre me centraba más en la danza. Ajá. Entonces, ya después, pues, da la casualidad que aquí en una parroquia de Ciudad Hidalgo, en la parroquia del Prepetuo Socorro, hacían como un concurso de canto. No sé si lo recuerdan. Que se llamaba, creo que Proyecto PPS y que todos los niños entraban. Sí, sí. Entonces, pues, muy chistoso. Yo recuerdo que mis primos me invitan a una reunión a esa parroquia. Y yo no frecuentaba ir a esa parroquia. Sí. Pero, pues, el destino sabe por qué hace las cosas y yo terminé yendo a esa reunión. Entonces, ya voy a esa reunión. Y, este, pues, resulta que era para el concurso. Para que tú supieras en qué fecha, cómo se iba a manejar y todo eso. Y yo, la verdad, pues, sí estaba como dudoso. Pero, como no me daba casi nada pena y, pues, me gustaba andar ahí en el chisme. Siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, este, pues, decido que sí y ya igual con mi papá y todo. Entonces, ya empiezo el concurso y, afortunadamente, pues, empiezo como a avanzar. Me acuerdo que había, este, semifinal y final. Entonces, yo canto una canción. Me acuerdo perfectamente que era una Pedrito Fernández. Pues, la de yo no fui. Pero, un niñito así chiquitito con un moñito verde. Yo me acuerdo. A ver si luego les publico una foto en mis redes sociales. Ahí agarrándome el moño bien nervioso. Y, total, paso a la final. Pero, en esa edición, en ese concurso, pues, no, no gano. Porque, pues, era la primera vez yo creo que me subí en el escenario. Era la novatada. Sí, grande. Y, afortunadamente, pues, no me había ido tan mal, ¿no? O sea, había avanzado hasta la final. Ganó una, no recuerdo si fue una muchacha o un... No, no recuerdo bien. Pero, pues, se me quedó una espinita ahí clavada. Entonces, yo dije, mmm, esto como que sí me gustó, sí le agarré el saborcito, ¿no? Y ya después vuelven a hacer otra edición del mismo concurso. Creo que unos dos, tres años después. Y ahora se llamaba La Voz PPS. Entonces, pues, yo dije, aquí es cuando. Otra vez. Dije, bueno, ya es como el último intento que le voy a dar. Y, total, entré, canté, igual llegué hasta la final. Y aquí viene un dato muy chistoso. La canción que yo canto en la final es Ángel de Yuridia. Entonces, pues, afortunadamente, este, pues, gané el concurso. Y ahí como que... Estaba pegando esa canción. Ajá, bueno, pues, a mí me gustaba mucho. Como que siempre había sido parte de mí. Y dije, pues, va. Y en ese momento, pues, la podía cantar y todo. Entonces, dije, va, perfecto, esta. La escogí y afortunadamente, pues, gané. Después de ahí, pues, empieza a ver ese cambio de voz. Y todo eso, ¿no? Sí, de la edad. Ajá. Le empieza a ver todos esos cambios de voz. Y me empecé a dejar influenciar un poco por lo que decía la gente, ¿no? O sea, al mismo tiempo que me iba cambiando la voz, pues, como que escuchaba ciertos comentarios, pues, malos. Y yo estaba, pues, más pequeño, ¿no? Entonces, sí, sí, estaba muy susceptible a lo que me decían. Entonces, malamente, pues, yo hago caso. Y yo dije, no, esto aquí ya acaba, ya otra cosa, ya esto ya no, no, ya no, no es lo mío, ¿no? Yo no canto. Bueno, entonces, pues, ya, total, entro a la prepa y ahí descubro otro mundo muy diferente, este, que es la danza. Entonces, pues, ahí en la prepa me gusta, a mí siempre, este, me ha gustado todo, todo lo que tenga que ver con el arte, la poesía, este, la oratoria, todo, todo. Eso siento que es como algo en lo que me siento muy, muy a gusto. Entonces, ya que conozco este mundo, pues, me meto a folclor, me meto a baile urbano. Y empecé ahí en la prepa y empecé a conocer otro mundo muy distinto y dije, no, aquí es, yo voy a ser el mejor bailarín del mundo mundial. Claro, así hay que pensar. Entonces, pues, pero pues lo pensaba yo solito, ¿no? Yo era como mi meta decir, no, hasta que yo no me veo bailando. Se hay que soñar. En tal escenario grande voy a sentirme a gusto, pero pues el destino, Dios, los números, los astros, es muy sabio. Cualquier, cualquier creencia que tengamos así, él nos pone donde tenemos que estar y nos quita en el momento en el que nos tenemos que ir. Yo salgo de la prepa y decido. ¿En qué prepa estás? En la preparatoria de Tajimaro. Tajimaro. Sí, en la preparatoria de Tajimaro. Es que un saludo ahí. Sí, claro que sí, un saludo enorme. Y entonces, pues yo, yo salgo de la prepa y el destino me da una zangoloteada en todo, 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 toda mi vida. O sea, en cuanto a mi entorno social, mis amigos, pues ya no son mis amigos, ¿no? O sea, me quedo como solo, literalmente me atrevo a decir que, que fue una etapa muy fuerte porque sí, realmente, pues. ¿Saliendo de la prepa o? Saliendo de la prepa. Ah, pues sí. Me zangolotearon. Yo creo que es la época más agradable. Sí. La prepa. Sí, la prepa. Pero ya después de salir, te encuentras a otro mundo. Sí, claro, claro. El mundo real, yo creo. Allá, lo dijeron ayer en la clausura de esta preparatoria de Bach, de ahí una persona dice, es que es la etapa más feliz del estudio, la preparatoria, después es otra cosa. Sí, 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 y ahí voy, ahí es como lo que quiero, este, enfocarme, pues, de que literalmente yo creo que ya no tenía que enfocarme en las cosas en las que estaba, ¿no? Soñando. Ajá, entonces me, me, la vida me da una zangoloteada y me pone, me planta bien y, pues, en esas zangoloteadas sí, sí me, sí me rompí, ¿no? Pasaron cosas muy tristes, como lo mencionaba, pues, ese día en mi audición, creo que uno de los momentos más fuertes fue cuando, con toda esta pandemia, pues, toda mi familia enferma, ¿no? Empezaba la pandemia, entonces yo tengo dos hermanos más pequeños, eso que ya van dos años, tres años, sí, dos, dos y medio. Bueno, pues, ahorita mi hermana, yo creo que tenía como unos trece años, ¿no? Entonces, pues, empieza todo eso y mis papás enferman, entonces mis papás son los que más, más fuertes la sufrieron. Y, pues, yo ya veía a mi mamá muy mal y no respondían los medicamentos, mi mamá, pues, de verdad, mal, mal, mal. Mis hermanos ahí y todo, ¿no? Entonces, pues, un día, este, en la madrugada ya casi ya, de que mi mamá dijo, no, yo ya, ya esto ya no está funcionando. El doctor también dijo, si no nos los llevamos, pues, bajo su responsabilidad. Entonces, yo me acuerdo que aquí en el, en el, en el seguro, pues, ya yo venía manejando, estaba lloviendo, este, mis papás se sentían muy mal y todo, ¿no? Entonces, ya me bajo, se bajan, les empiezan a tomar sus datos. Mi papá me dice, ¿sabes qué? Ve por los papeles, trae mi dinero, trae mi ropa y ahorita nos vemos. Yo dije, bueno, si yo también estoy enfermo, pues, todavía puedo seguir cerca, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues, resulta que ya llego y solamente estaba una luz prendida al fondo que me daba como el reflejo de la silueta de mi papá. El guardia ya no me deja pasar a despedirme y ya solamente mi papá me hace así. Y en ese momento entendí muchísimas cosas de la vida. Creo que fue un momento que, que me abrió los ojos para bien y que sí me rompió por completo. Claro. Pues, mi hermana me preguntaba, ¿y mi mamá ya va a regresar? Y yo no sabía qué responderle, ¿no? A mis hermanos. Y por un momento, este, sí pasó en mi cabeza que, que podía ya quedarse. Claro, y podían quedarse a mi cargo mis hermanos y todo lo que yo había soñado para después, ya no iba a poder existir. Porque ya tenía que cambiar mi vida completamente si eso llegaba a pasar. Afortunadamente, no sucedió. Mis papás regresaron bien, la pasamos ya poquito a poquito bien, se fue recuperándose. Pero, pues, yo ahí entendí que la vida es un instante. O sea, o aprovechas las oportunidades que se te presentan, pase lo que pase. O, pues... No las vuelves a ver. Sí, claro. Difícilmente vuelven a regresar a ti. Sí. Entonces, yo estaba estudiando arquitectura. Realmente, a mí me gusta mucho la escuela. A lo mejor, como que me gusta mucho eso de hacer tareas y todo eso, raramente, pero me gustaba hacer... Soy como... Me gustan los colores y todo eso. Entonces, bueno, estaba en arquitectura y me tocó en línea, estudiarla en línea. Entonces, como que no estaba haciendo... Sí, sí. No era... Sí, sí, no es lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? No tuvieras diseño, pero es... Sí, 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 es muy interesante, ¿no? Porque te gusta eso. Sí, sí, sí. Me gusta mucho crear como todo, todo lo que se pueda crear, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues yo decido estudiar arquitectura y no estaba haciendo lo mismo. O sea, en línea yo no entendía muchas cosas, pero yo dije, no, ya, ya tengo que terminar esta carrera porque antes yo estaba en una licenciatura en danza y también dije, no me encontraba. O sea, sabía que era el camino, pero no era mi lugar. No porque fuera bueno o malo, sino yo no era en ese lugar, no era yo mismo, ¿no? Entonces, ya este... Pues decían, ya llegan mis papás del hospital, yo les digo, ¿saben qué? No está... No está funcionando esto, lo voy a dejar. Pero ¿por qué? ¿Quién sabe? Bueno, se armó una revolución. Claro, los papás, sí, sí. Obviamente, porque pues es un mundo que no conocemos tampoco. Y yo desconocía esto, todo ese mundo que existe, no, no lo conocía. Entonces, mi papá, no, que no, otra cosa hasta que acabes. Y mi mamá, no, pero ¿cómo? Y así, ¿no? Pero yo sabía que siempre me iban a apoyar, pase lo que pase. Entonces, pues total, ahí viene como el parteaguas en mi vida. O sea, yo estaba recuperándome emocionalmente de muchas cosas que me fui guardando y que ya estaban acabando completamente conmigo. Entonces, antes de mandar este video, pues tuve un momento muy emotivo con mi papá, ¿no? Yo ya estaba al borde del colapso, estaba mal, 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 muy susceptible a muchas cosas. Y mi papá solamente me vio, me dijo una cosa y yo literalmente ahí desahogué todo. Entonces, pues afortunadamente llegan personas muy, muy lindas y que eran necesarias en mi vida. Dos amigas que me hicieron también crecer como persona. Y empezaron a darme clases. O sea, me deciré, la chica que fue hace un año, sí, claro, también. Ella, pues, llega a mi vida. Ya nos conocíamos desde mucho antes, pero no nos frecuentábamos, perdón, como hasta ahora. Me dice, ¿sabes qué? Me invita a su fiesta. Ella y yo cantamos una canción. Y me dice, me gusta tu voz. Me gusta, me gusta tu voz. ¿Te voy a dar clases? Le decía, pues sí, pero... Yo le decía, no, pues, este... A ver, pues, va. Y empecé con las clases, empecé con las clases. Y yo empecé a notar que no que un artista o un cantante no es siempre el que alcanza tonos muy agudos ni nada de eso, ¿no? Sino el que logra manejar bien su instrumento. Eso fue lo que ella me ha enseñado, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta que a lo mejor no podía hacer ciertas cosas, pero otras cosas me salían muy bien. Y que mi voz sí era algo diferente. O sea, tenía un... Una tesitura diferente. Un brillito que decía, ah, está padre esto, ¿no? Empiezo a tomar clases, nos empezamos a frecuentar más, hicimos una muy buena amistad, ha crecido más de lo que ya existía. También su hermana, Dayana, actualmente también es mi maestra. Son personas completamente distintas. Ellas estudiaron en el Conservatorio de las Rosas, que es famoso, platicábamos con él a nivel internacional. Así es que, pues, son maestras en esto. Sí, claro que sí. Y yo esperemos que algún día nos escuche cantar a los tres. Ah, no, pues vamos a hacer un programa especial. Claro que sí, con mucho gusto. Una bohemia. Claro, sí estaría muy padre. Pero está hecho el compromiso. Sí, claro que sí. Y entonces llegan ellas a mi vida y empiezo a otra vez a motivarme a querer cumplir mis sueños. Un dato muy chistoso antes de mandar mi casting al actual programa en el que estoy. Yo en el 2014 sale un juego de mesa. Entonces yo anhelaba y se lo pedía a Santa Claus, a los Reyes, que por favor me trajeran el juego de la voz. Entonces me dije, y ya pasaba, y desde el año pasado no me lo trajeron. Y entonces un año me llega y pum, me vuela la cabeza, ¿no? Pero tristemente, pues, como estábamos todos muy chiquitos en mi casa, pues mis primos no les gustaba, no les gustaba cantar. Entonces nunca, nunca lo podía jugar con nadie porque nadie quería, nadie quería cantar. Y el juego es como esa dinámica de saberte canciones, cantar y va avanzando los participantes igual, más o menos a lo que actualmente es, ¿no? Pues total, ahí lo dejo. Y actualmente, este, yo mando mi casting. Afortunadamente tengo respuesta, pasa todo esto que está pasando ahorita, que es completamente un mundo que... Sí, no, no, no tenía presente qué iba a pasar, pero me encuentro otra vez ese juego y me doy cuenta que cuando algo es para ti, es para ti. Sí. En cualquier instante de tu vida, ahí te llega. Y la verdad, pues, sí se me salieron las lágrimas al ver otra vez ese juego porque dije, lo estoy viviendo en estos momentos, ¿no? Es algo muy bonito. Igualmente, este, yo tenía años que no agarraba un micrófono ni me plantaba en un escenario. Entonces, ni aquí en Ciudad de Albuquerque, o sea, de verdad tenía yo creo... No se le viene uno de nosotros encima. Sí, yo creo que tenía más de cinco años que no cantaba en público, o sea, no cantaba en público, no cantaba aquí Los Amigos de Grandeza, nada, nada, o sea, nada. En las fiestas, y eso porque... Palomás. Ajá, así de que ya salió, ¿no? Entonces, empiezo a cantar eso y no me estaba dando cuenta de la magnitud de todas las cosas que estaban pasando. Sí. Hasta ese momento en el que camino... Vamos a estar intercambiando imágenes, me apoyan allá, por favor, aquí con el estudio. Adelante. Entonces, este, me doy cuenta que no me, me doy cuenta que era, que era algo muy grande, o sea, no, no estaba visualizando a qué iba. Yo fui y dije, ah, sí, vamos, 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 con todo, ¿no? Ya que estoy ahí y que empiezo a caminar, mi corazón me latía al mil por hora, las manos me sudaban, las piernas me temblaban. Llego al centro y ya no me acordaba cómo empezaba la canción, ¿no? Todo, o sea, todo, todo estaba muy... Empiezo a cantar y yo dije, bueno, ya, que salga. Yo me acuerdo que empecé así, a lo mejor ahí no se ve mucho en mi cara, pero estaba serio, serio de... Volteaba y bajaba y volteaba y nada pasaba. Hasta que por mi cabeza pasó la imagen de aquel niño que se subió por primera vez al escenario y de verdad, se los juro. En ese momento veo una luz blanca, pum, dije, aquí, este proceso, este ciclo, hay un ciclo que se cierra aquí y se abre otro nuevo. Se voltea y yo solamente recuerdo antes de subir al escenario, yo decía, ok, no voy a ser ambicioso ni nada, solamente Dios, astros, destino, lo que tú quieras. Dame una señal para yo saber si este es el camino que tengo que seguir tomando. Si no, estudio otra cosa, me voy y ya, tan fácil y sencillo, pero quiero probarme y demostrarme que si esto es... Ya no pasa nada. Vámonos, y si no, le seguimos con otra cosa. Afortunadamente, pues, este, un coach se voltea y vuelve a renacer en mí, pues, un mundo lleno de sueños y de emociones y, pues, eso es como lo que ha pasado hasta el momento. Sí, ahí puedes poner, Carla, cortesía TV Azteca. Bien, pues, qué emocionante estos momentos, ¿no? Que la gente aquí cada, yo creo que lo repite cada rato esto. Y, pues, el momento que terminas, ¿qué pasa? Ay, pues, en el momento en el que termino ahí, yo no me acordaba de nada. O sea, de verdad que yo sé que a lo mejor no fue mi mejor presentación en cuestión de mi voz. Sí. Pero sí me atrevo a decir que fue la mejor en cuanto... Experiencia para... Mi experiencia y mi espontaneidad. Creo que fui yo en ese momento. Lejos de si afine de... Para mí no fue tan importante porque creo que fue el mostrarme tal y como soy. Y que, por supuesto, en ese momento estaba luchando contra mis... O sea, era mi cuerpo contra mis ganas de... Se siente solo ahí. Ajá, contra mis ganas de tener ese sueño. O sea, sí es muy fuerte ese sentimiento. Era el cuerpo no me estaba respondiendo como me pudiera responder en mi casa. ¿La atención? Sí, claro. Se voltean. Yo me acuerdo que no veía... O sea, yo ocupo lentes. Entonces no llevaba los lentes en ese momento. Entonces abro los ojos y yo los veía como lejos. Yo dije... Está pasando esto de verdad. Porque actualmente quien no volteaba ninguna silla, pues no los veía y se iban. Sí. Entonces dije, guau. Y entonces me empiezan a preguntar. Yo no podía gesticular como bien las palabras que quería decir. ¿Quién fue el primero que volteó? Yuridia. Nada más volteó Yuridia. Ajá. Y ahí están, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí pues de hecho me gana mucho el sentimiento porque... Pues no sé, yo ya creía que ya no... Que ya no iba a voltear nadie. No, pues como no. Entonces, pues ya después de que la veo, me dan ganas de llorar. Pero dije, no, no puedo llorar. No puedo llorar, no puedo llorar. Y ya después me apreté... Como recuerdo que me apreté mis ojos. Y como que aún así más estrellitas se veía todo negro. Y ya pues más... Este... Un momento que siempre voy a recordar es cuando todos fueron a abrazarme. Ahí estaba este David Bisbal. Estaban las Hash. Yosfa Vela, ella. Y pues no sé esto. Es muy emocionante la verdad. No, 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 eso no se olvida nunca, ¿no? Pero fíjate que... Ahora, ¿qué sigue? Después de aquí, pues... Debo seguirme preparando para la siguiente etapa, ¿no? Son los... Son los knockouts. Este, igualmente, pues... Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Y es la misma canción, es otra. No, es otra completamente. Ahorita este ya es como participante. Sí. Con otra participante, ¿no? Voy a seguirme preparando. Yo de verdad... ¿Cuándo sería esto? No sé, todavía no tengo mi llamado. Yo les aviso. Ahorita ya estoy como próximamente en irme. La verdad, no me quiero ir. Aquí es un lugar muy bonito, muy acogedor. Pero pues tengo que irme también para enfocarme y echarle muchas ganas. Yo lo que sí quiero decirle a todas las personas que me han estado apoyando, muchísimas gracias, de verdad, por todos sus mensajes tan lindos. Les prometo que estoy contestando lo más rápido que puedo. Este, es bastante, pues, son muchos mensajes. Gracias a Dios por todo el apoyo y a ustedes. La siguiente va por ustedes. Y les prometo que todo lo que esté en mis manos, este, lo voy a hacer para seguir adelante en la competencia y engrandecer a este municipio que hay mucho talento. La verdad, creo que hay jóvenes con mucho talento y mi principal mensaje con todo esto que está pasando es para todos aquellos jóvenes que lo ven muy lejano. Yo de verdad los invito a que sigan luchando por sus sueños. Cuando menos se lo esperen, van a estar ahí. Claro. Cuando menos se lo esperen, ahí están. Qué bueno que lo dices y que ojalá a los chavos que nos están viendo y chavas, pues, entiendan este mensaje y hay que luchar por todo. Si no es en el arte, es en una profesión. Claro que sí. En lo que se encuentren, siempre hay que poner el plus, el pucho, porque los mexicanos siempre nos quedamos a medio camino. Sí, sí, sí. Es una mediocridad que nos envuelve cultural, genéticamente, no sé. Hay que dar el último empujón. Y ahora lo que te digo, Carlos, ganes o no ganes, este es el principio. Y yo creo que ya te decidiste a prepararte profesionalmente, como me dijiste antes hace un momento. ¿Esto es el primer escalón? Sí, la verdad creo que es un escalón bastante grande. Claro. Yo tenía muchísimo miedo a enfrentarme, ¿no? Por la cuestión de decir, ay, ¿qué tal si no? Pero, pero pues aquí estamos, ¿no? Yo creo que es un escalón que afortunadamente he subido de la mano de mis papás, de la mano de mis maestras, de mis amigos, de todas las personas que están en mi entorno más cerca. Es esto, yo me debo, por ejemplo, a mis papás. Todo esto es al apoyo de mis papás. Creo que me han dado unas bases bastante sólidas. Sí, mi papá, Carlos Mendiola, y mi mamá, Lucía Solís. ¿Son de aquí? Sí, son de aquí también, originarios también. Mira, Carlos, te decía esto de que ganes o no ganes, porque tú ya estás decidido a tomar esa carrera. Esa, tu vocación que siempre la traías ahí como escondida, como saliendo o no. Y me decías tú que vas a entrar a estudiar de lleno ya profesionalmente canto. Sí. ¿Esto en dónde sería? En la Ciudad de México. Ahorita tengo tres escuelas que quiero ver cuál es la mejor opción para lo que yo quiero. Yo quiero estar en la industria del teatro musical. Este, entonces tengo esas tres opciones, voy a ver cuál es la más favorable. Igual también, este, voy a mandar mi solicitud, voy a hacer mi examen y todo, a ver cómo fluye todo esto. Y yo espero que en cualquiera de esas tres que pueda acceder, o en el lugar que me ponga la vida de aquí tienes que estar, aquí estudiar. Creo que es muy importante el reconocer que también esta es una carrera. Yo también me di cuenta de esto estando ahorita allá. También puedes. Y es muy exigente. Sí, es mucha disciplina. Claro que sí. No vayas a creer que es pachanga. El entretener, el entretener es bastante complicado. O sea, de cualquier manera, ya sea cantando, conduciendo, bailando, es muy complicado, ¿no? Yo creo que es tener desarrolladas muchas partes de ti para poder hacerlo bien. Entonces, creo que me hace falta muchísima preparación. Claro que sí. Pero siempre estoy con la disposición de aprender cosas nuevas. Siempre he dicho que cuando aprendemos cosas nuevas, estamos brincando otro escaloncito más. Así sea lo mínimo, agarrar lápiz, agarrar el agua, lo que sea, es subir, subir, subir escalones. Y es lo que te hace una mejor persona y más completo en el área en la que tú quieras desarrollarte, ¿no? Claro. Bueno, pues felicidades, Carlos. Y qué bueno que estuviste aquí para que los jóvenes que nos están viendo. Sí, nos regresas aquí al estudio, a los dos. Allá está media distraída nuestra técnica. Bueno, pues, Carlos, te deseamos todo el éxito. Algún saludo en especial que quieras enviar. Hermanos, hermanas, ¿cuántos tienes? Tengo dos, a mi hermano Gibran y a mi hermana. ¿Más grandes o más chicos? Más pequeños. Ah, bueno, para que tomen el ejemplo de que sí se puede cuando se propone. Sí, claro que sí. Igualmente, pues, los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales. En mi página de Facebook me encuentran como Carlos Mendiola. En mi Instagram como Carlos Mendiola, John Bajo Oficial. En mi TikTok igual, Carlos Mendiola, John Bajo Oficial. Espero puedan ahí irme a seguir. Yo les estaré subiendo contenido. Y ahí es cuando les avisaré cuando me toca mi próxima participación. Para que la disfruten tanto como yo. Me sigan apoyando, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. No, las vibras desde acá. Sí, 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 sí. Van con todo porque tenemos ese día que estar todo ciudadano guayín. Sí, para que se los quite los nervios, de verdad. Es algo muy, muy grande, muy grande que siempre había soñado. Y yo voy a tratar de ser yo mismo siempre para que todo fluya como tenga que fluir. Yo espero que podamos tener un resultado favorable. Y si no es así, les prometo que les daré una presentación que les dé gusto. Yo, como decía, no importa si no se gana, pero para mí creo que estoy muy contento con todo esto que está pasando. Lejos de cuántas etapas puedo avanzar o no puedo avanzar. No lo tengo presente. Quiero que fluya como tenga que fluir. Vivir lo que tenga que vivir. Y si en un dado caso tengo que irme antes o después, perfecto. Yo me voy a ir con el corazón. Sí, 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 sí. Y esto que comentas tú, de que vas a ganar, vas a ganar, pero lo importante es que tengas en mente que es un paso. Sí, sí, sí. Es apenas el inicio, ¿no? Sí, claro. Que vendrán cosas mejores, siempre con perseverancia y disciplina. Un buen artista, que a veces se dice que se nace y se tiene la sangre ese proyecto. Y si lo maduras tú ya con preparación, profesionalismo y todo, ahí es donde llega el éxito. Sí, sí, sí. Así es que. Completamente de acuerdo. Felicidades. Felicidades y va a estar con nosotros de hoy en ocho, para que nos cante algo, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Entonces, vamos a invitarlo y que aquí ya lo comprometí públicamente, pues ahora lo esperamos de hoy en ocho, Dios mediante. Claro que sí, igual en sus redes sociales y en mis redes sociales hay que nos pongan qué les gustaría escuchar, alguna canción que les gustaría escuchar y vemos cómo la podemos trabajar ahorita con miles de cosas, pero yo me doy el tiempo para preparar algo que les guste y yo encantado de venir, de verdad. Ah, bueno, vamos a preguntar al público allí también en Facebook, TV Monarca y TV Tajimaroa, qué melodía les gustaría que interpretara Carlos Mendiola aquí el próximo sábado. Gracias, Carlos. No, de nada, al contrario. Éxito. Gracias, gracias. Gracias. Regresamos.